y ya comenzó el encuentro entre municipal, tricolor municipal de Paine y el equipo de San Pedro cero para San Pedro el valor lo tiene Castro y este que se junta con Kodech le devuelve el balón por gentileza a Castro, ahí está Castro siempre con el balón Castro y este que se junta con Flores es el largo balonazo de Flores para juntarse con Gáete, 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 Gáete ahí está, Gáete, Gáete, Gáete diluyó todo el fútbol y quedó solamente el juego brujo para que le va con pierna derecha, ¡Golazo! la pelota que hace una cabriola en el aire y se le clava al Emilio González a su lado izquierdo y va por el otro tricolor Gáete, 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 Millanao, Millanao le va a dar Millanao ese balón le dio Millanao con pierna reglamentario Orlando ya hay lateral que favorece al equipo de San Pedro, no señor el lateral no se va a jugar porque el señor Valderrama dice que esto ha terminado ¡Gáete, Gáete, 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 Gracias por ver el video.